sanción que no se las había mostrado después vamos con el grito hoy que avisaron que furia lo había nominado la había fulminado en realidad a denis vamos con eso y ahora vamos con la sanción para nico y para joel por no usar el micrófono hay tres instancias en las que tienen autorizado sacarse los micrófono el uso del micrófono es obligatorio y uso del micrófono obligatorio menos cuando se están duchando cuando están durmiendo y cuando están adentro de la pileta esta noche también habrá sanciones observe que dos participantes y sin el micrófono colocado yo en la cocina nicolás en el baño que no voy a dejar pasar ya vamos a ver la de nico en el baño ambos están nominados muchas gracias a nico le dicen te dijo muchas veces que no tenía el micrófono lo buscó nico lo buscó a propósito para acompañar al chino bueno ahí los chicos que escuchaban la sanción te muestro la sanción para nico ahí esta vez clarito que no tenía el micrófono está clarito el tema que nicolás no tenía el micro para que tenga un quilombo en este programa que si no lo acomodo por dios no encuentro nada no encuentro nada ahí va bueno ahí escuchamos a nicolás que daba su versión de la historia su versión de los hechos este así que bueno vamos con esta era la sanción de para en realidad nico por clarito ahí que no tenía el micro ahí a bauti si se le ve ahí el cable en el cuello por eso también estamos escuchando medianamente medianamente lo que decía nicolás gracias al micrófono que tenía puesto por eso bauti